En este video voy a hablar sobre el breakout de Bitcoin y si tú tienes algún Bitcoin, alguna cantidad, sea la cantidad que sea, por favor mira este video hasta el final, te voy a decir exactamente que yo pienso que va a pasar en los próximos días. También voy a elegir hoy el ganador de los 50 dólares en Bitcoin, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, todavía me encuentro aquí en Dubái, he alargado mi estancia un poco, yo publico todos los días un video sobre criptomonedas, puntual y confiable, como un reloj suizo, si no estás suscrito, suscríbete ahorita, ve para abajo, entra en la descripción, también entra en mi grupo en Telegram, entra en mi canal, es totalmente gratis y será siempre gratis, vas a encontrar mucha gente que igual como tú les interesan mucho, mucho, mucho las criptomonedas. Tengo algunas pequeñas noticias que te van a interesar mucho y que también pueden darnos una idea de qué va a pasar. Obviamente déjame tu billetera todos los días en mis videos porque te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin, ya es muy tarda aquí, ya estoy bastante cansado, hoy todo el día estaba yo en la piscina, en la playa, luego en la marina y tengo la familia aquí, pero no me olvides de ti, todos los días saco yo, por lo menos un video. Entonces, estás viendo aquí, Bitcoin actualmente negociando en 11,558, ha aumentado 3.46, había llegado hasta los 11,800, luego retrodecido y si tú te acuerdas de mi último video en que yo hago un análisis de Bitcoin, yo te dije que yo pienso que vamos a llegar a los 11,550, 11,670 más o menos y eso fue también un precio que fue muy, muy, muy peleado. Aquí te voy a enseñar también TradingView y lo que yo veo ahorita aquí, tú sabes, siempre es bajo reserva, no soy un trader profesional, pero lo poco que sé quiero compartir contigo. Lo que yo pienso que hace Bitcoin ahorita es crear un canal aquí, un canal y yo creo que vamos a regresar aquí por lo menos a este precio. No sé por qué aquí hay esta discrepancia, por qué no está actualizado, por qué aquí en TradingView me dice todavía 11,685, porque en Bittrex a lo mejor, y aquí me dice ya un precio de 11,569, en fin, yo creo, viendo el volumen aquí, que sí podemos ya entrar en un mercado alcista, pero yo creo que vamos otra vez bajar un poco, bajar un poco y el volumen, el volumen no me convence mucho, no era algo como aquí, por ejemplo, algo aquí, por ejemplo, donde tú dices, wow, es mejor que el volumen que hemos tenido anteriormente, pero tampoco me convence. Yo no creo que sea un breakout válido, yo no creo que eso simplemente sea una confirmación, yo creo que van, la gente, mucha gente va a tomar ganancias, y entonces, pues quién sabe, si no nos regresamos aquí a los 11,500, porque tú sabes que esa es una línea aquí muy, muy, muy peleada, que aquí nos dio mucha resistencia, aquí resistencia, soporte, aquí resistencia, soporte, soporte, entonces 11,500, si bajamos los 11,500, pues quién sabe qué va a pasar, porque te voy a explicar que yo pienso, el S&P 500 está bajando, está perdiendo puntos, está perdiendo fuerza, en Alemania, en Slovenia, en Italia, en Francia, en Holanda, están empezando otra vez con todos, todos los, sí, no quiero decir, ojalá que no va a ser un lockdown, pero en Alemania, por ejemplo, hay una prohibición de albergar personas, puedes tú ir a donde tú quieres, no debes estar encerrado en tu casa, no te lo están, no te están obligando, pero si no puedes ir a ningún hotel y nadie te puede albergar, pues a dónde vas, entonces yo creo que puede haber un gran problema, porque acuérdate que pasó la última vez, ¿cuánto empezó aquí el COVID? pues no te tengo que decir que ha pasado, perdimos casi 50% del valor de Bitcoin, entonces yo todavía estoy parado al lado del campo, yo no he entrado, aunque ayer me lo estaba pensando, ayer quería abrir una posición, cuando estábamos todavía a, pues aquí 11,300, pero pues no lo he hecho, no lo he hecho, ya era muy tarde, tampoco quería yo desvelarme demasiado, y no, no estaba seguro, tengo que decirlo honestamente, pero ahorita sí voy a estar un poco más activo, activo, voy a mirar un poco más, y yo creo, cuando una vez, si vamos a confirmar aquí, si vamos a confirmar este breakout, acuérdate del último video, dije 11,600 hasta 11,700, puedes ver el video, mucha gente se estaba riendo, burlando, ah, ¿cómo crees que? pues ahora mira, ¿no? entonces, y eso era hace dos días, entonces estuvo bastante bien, mi opinión, mi sentir, ¿no? porque obviamente, nadie lo puede saber, simplemente puedes tú hacer estimaciones, investigaciones, y emitir una opinión, entonces, ¿qué va a pasar cuando traspasamos eso? mira, hay una fuerte resistencia, aquí en 12,000, ¿sí? hay una fuerte resistencia en 12,000, ¿por qué? porque esa resistencia, bueno, viene de, 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 de mucho tiempo atrás, estás viendo aquí, en dos ocasiones, nos ha dado, una resistencia muy, muy fuerte, es una resistencia muy, muy, muy importante, ¿no? que, que, ha dado lucha a, Bitcoin, y mira, siempre cuando hemos llegado a esta, resistencia, ¿qué ha pasado después, ¿no? entonces, esa es una, una resistencia bastante fuerte, y, si la pasamos, hombre, ya creo que, ya, en este momento, ya voy a sentirme, eh, confiado para entrar, en el mercado, pero mientras tanto, yo sigo mirando, y no he hecho nada, si tú has entrado ya, ponme un comentario, te felicito, ganaste, dime cuál es tu plan, vas a seguir, vas a tomar ganancias, no has entrado, esperas como yo, me interesa mucho saber, bueno, aquí, mira, aquí hay unas monedas, que Coinbase, Coinbase está, mirando, ¿sí? aquí lo tienen, boroso esta imagen, para que no sabes, sabes qué es, pero, hay, aquí están hablando de AVE, Ampleford, están hablando de Anchor, Arcom, Arcoin, Audios, Audios, yeah, Barnbride, Bitterrand, Bitterrand, otro token de, Justin Sun, ¿sí? Bueno, aquí lo ves, para que te lo voy a decir a todos, voy, en mi grupo, voy a compartir, un, una foto, ¿sí? si no eres parte de mi grupo en Telegram, entra ahorita, entra en la descripción, ve, ahí está el, el, enlace del, canal en Telegram, dale click, entras, y te voy a mandar, ah, bueno, aquí ya está la foto, lo puedes ver aquí también, pero de todas formas, entra en el grupo de Telegram, te voy a, ahí, dar más y más y más información, y aquí ves, estas monedas, que están pensando, que están pensando, no es seguro, ¿por qué es importante? ¿por qué te lo digo? Porque siempre cuando Coinbase hace eso, y está, listando una moneda, le da, a millones de personas, la posibilidad, con un click, comprar esta moneda, muy sencillo, y en Coinbase, hay mucha, mucha gente, que no están en otras partes, en el criptomercado, en el criptomundo, y, entonces, estas monedas, suelen, a subir bastante, y no nada más en Coinbase, sino en todas las otras, entonces, más tarde te comparto, este video, ahora, mira, Room 77, Room 77, es una leyenda, una leyenda, en, en el mundo entero, era un café, que, el primer café del mundo, creo, el lugar del mundo, que recibía Bitcoin, como pago, también, Lightning, Lightning Network, Bitcoin, el Lightning Network, las primeras cervezas, fueron vendidas, aquí, en este, en este lugar, hicieron tantas, tantas cosas, para Bitcoin, para las criptomonedas, dicen aquí, nacieron páginas, como, Local Bitcoins, por ejemplo, y aquí, mucha, mucha gente, están, sacando publicaciones, en Twitter, están muy, 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 tristes, sobre, que, este lugar, en Berlín, en Alemania, está cerrado, entonces, yo, creo, que, no va a faltar, alguien, algún alemán, que dice, wow, vamos a abrirlo, vamos a abrir otro, Room 77, si tú vivas en Berlín, yo sé que hay gente aquí, que me siguen de Berlín, pues, escríbeme, tal vez, podamos, abrir, un nuevo, Room 77, y las instituciones, instituciones de las cuales siempre te hablo de BACT, o de, también, Grayscale, ellos están al 100% long en Bitcoin, si, están long, están abriendo posiciones, en las cuales apuestan a que el precio va a subir, si, pero también, están short, en fondos de inversión, si, a los fondos de inversión, entran en shorts, piensan que van a bajar, y, en Bitcoin, en criptomunas, entran en posiciones long, piensan que va a subir, ahora te pregunto, crees estas, instituciones, que todos los días, hacen trading, que, emplean gente, que lo han estudiado, que, son mega expertos, que les pagan miles y miles, miles de dólares, si tú ves a esta gente entrando en posiciones short, que quiere decir eso para ti, en posiciones short, en Bitcoin, en posiciones, perdón, en posiciones short, en fondos de inversión, convencionales, y longs, en Bitcoin, pues, creo que, no te tengo, que decir, que significa eso, bueno, ahora, si hablo un poco bajito, discúlpame, por favor, porque están mis hijos aquí, estamos en un hotel, aquí, en Dubai, buenos pasos de grande, no te puedo compartir, un poco aquí, es bastante, amplio, si, esa es la sala, y tenemos, otro cuarto, también está mi, familia, pero, de todas formas, pues, no se puede hacer mucho, mucho escándalo aquí, ahorita, el ganador, el ganador, siete videos, el número dos, el segundo video, oye, el dos, siempre estamos, eligiendo, ahorita, miramos aquí en YouTube, eran siete videos, aquí hay cinco, aquí hay, otros dos, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí, ese, entonces, el video dos, ese es el video dos, es el video, que fue elegido, como, ganador, con, casi, mil likes, muchas gracias, tú sabes, cada lunes te lo digo, pero, siempre lo pienso, muchas gracias, por tantos likes, la verdad, una cosa es que alguien me dice, ah, no, pero tú tienes tantos comentarios, porque, tú, haces un sorteo en Bitcoin, está bien, válido, pero los likes, tú no tienes que, darme un like, para ganarte los 50 dólares, entonces, los likes, creo, me das, porque el contenido, te gusta, y, tú eres la razón, porque todos los días, hago eso, ahorita ya, casi son las dos de la madrugada, aquí estoy, aquí, estoy dándote, las últimas noticias, mi opinión, lo que yo pienso, para darte siempre, un punto de partida, para tú, investigar, y tomar una decisión, aquí, en este mercado, de criptomonedas, bueno, ahorita, pongo, como siempre, mi enlace, aquí, y, elijo, los comentarios, únicos, vamos a ver, cuántos comentarios, únicos, tenemos, porque, seguro, hay personas, que varias veces, ponen su, billetera, y, eso, obviamente, sería injusto, son, 800, 837, 837, perfecto, y ahorita, elegimos, el ganador, como siempre, si elijo, un comentario, que no trae billetera, elijo otro, esperemos, que eso, no pase, y tú, te ganas ahorita, los 50, dólares, ¿quién es? es, Fer, Bejar, Fer, Bejar, y con billetera, dice, a tope con, bitcoin, ethereum, dot, link, Eira, mi, BTC, es, Fer, felicidades, ganaste, eres el ganador, de los 50, dólares, en bitcoin, espero que tenés, mucha, mucha suerte, espero que, vas a, usarlo, para multiplicarlo, y, espero que, esos 50, dólares, no sé, si a lo mejor, ya tienes más bitcoin, pero, guárdalos bien, guárdalos bien, porque, imagínate, si hace 10, 10 años, hubieras comprado, 50 dólares en bitcoin, hoy, serías multimillonario, y yo creo, yo creo, yo apuesto lo que sea, en 10 años, esos 50 dólares, tienen valor, para comprar una casa, quién sabe, vamos a dar, muchas gracias por ver, este video hasta el final, déjame definitivamente, tu comentario, y también, no te vayas sin like, tú sabes, todos los días, yo hago eso, sin esperar a nada, a cambio, pero el like, sí, quiero que me lo das, muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más, te digo, buenos días, cripto.